Es algo que veníamos pidiendo y solicitando hacía mucho tiempo, poder realizar capacitaciones, tenemos algunos inspectores que lo solicitan a diario, el tema de poder actualizar las cuestiones que tienen que ver con los criterios tomados y cómo hacemos con el resto de las ciudades aledañas principalmente, para poder ir todos para el mismo lugar, digamos, no decir una cosa en una ciudad, otra a otra. Así que en esta solicitud nos pusimos de acuerdo con Diego Zaman del área de Bromatología Provincial, que con buen criterio pidió, aparte de la capacitación para Traleu, hacia toda la provincia. Y en esto la lucha diaria contra lo que lamentablemente no está habilitado, por lo tanto no tiene algún tipo de control, y decir a la gente que tiene que tener y tomar los recados necesarios a la hora de comprar esos alimentos, que más allá de querer ayudar y entender a las personas que en algunos casos venden por redes sociales o en lugares no aptos, que ese producto no tiene ningún tipo de control, y que no hay manera de garantizar la salud de los que consumen y su familia. Entonces la única manera de garantizarlo es comprar en lugares habilitados, como corresponde, y a la vez invitar a aquellos que están fuera del ámbito legal, digamos, del ámbito habilitado, a incluirse, a poder participar, a poder habilitarse, y nosotros les vamos a estar dando una mano para poder traerlos al sistema de alguna manera y poder realizar los controles necesarios y que ellos puedan estar seguros que lo que hacen no arriesga la salud de nadie de la población. Uno de los grandes problemas del síndrome horémico, Trelew fue una ciudad por cantidad de habitantes con más cantidad de síndrome horémico en todo el país, o sea, no es un buen registro, esto lo hemos ido combatiendo de alguna manera, en este momento estamos mejor, pero no hay que descuidar este tema, donde depende de la edad, arriesgamos la vida de nuestros hijos.